A sus 13 años de edad, su discapacidad motriz no ha sido obstáculo para jugar al tenis de mesa. Steven Román Chinchilla se ha esmerado en practicar este deporte al punto de llegar a ser seleccionado nacional. Sí, me siento orgulloso de representar a Costa Rica y debo entrenar más para sacar buenos triunfos. Este atleta tiene su clasificación a Juegos Deportivos Nacionales por tercer año consecutivo, representando al Cantón de San Carlos. Además espera llevar los colores de Costa Rica en la Copa Nacional de Tenis de Mesa y una posible participación en Las Vegas, Estados Unidos para el mes de diciembre próximo, todo de la mano de un sacrificio de cada entrenamiento. Juegos nacionales, torneos normales y Copa Costa Rica y si se puede Las Vegas. Estoy entrenando poco con la selección, pero estoy entrenando acá en San Carlos y también entreno con Jorge Reyes allá en Sarcero, que ha sido uno de los mejores entrenadores que ha habido en Costa Rica. En el sistema paralímpico Steven se ubica en el grado 7, exigido en cada competición por sus rivales y en los torneos que participan. Bueno, las categorías depende de la discapacidad. Yo juego categoría 7, que es de 10 a 6, son parados y ahí va disminuyendo la discapacidad. Y sí, es una categoría muy fuerte que hay jugadores de mucha experiencia. Sus objetivos deportivos están muy claros para lo que resta de este y el próximo año. Espero, espero, bueno, el otro año que me vaya bien el paraamericano juvenil y ahí irme preparando para el paraamericano normal. Que tengo buena, que tengo que entrenar bastante porque sí, soy un jugador de bastante experiencia. Steven Román Chinchilla es estudiante del Colegio Diosesano de Ciudad de Quesada y además está clasificado a juegos estudiantiles que se llevarán a cabo en Pérez Ceredón en los próximos días. ¡Gracias!